Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Gragas Jungla, que me lo habéis pedido muchísimos, pero muchísimos. Así que nada, vamos a ver qué tal chicos. Deciros que ya sabéis que más tiras y runas está en la descripción, como siempre en el link. Y pues nada, vamos a traer aquí al gordito. Mola, me va a hacer la skin, me diréis que no es la hostia la skin, tío. En serio, es que tío, me encanta la puta skin, tío. En serio, me encanta, déjala el ping. Cabrones. Así que nada, me va a ser un hijo de la anarquía, tío. Buas, buas, buas. Pues nada chicos, nos maximizamos la Q de ahí, la W, ¿vale? Eso sí, hace bastante que no juego con Gragas, es más, es un personaje con el que no juego mucho. Y las pocas veces que he jugado he sido por la skin, más que nada, porque está bastante bien el campeón. Por Arge, no lo juego mucho. Ya sé, vamos a esperar a que se fermente el todo el barril, para que haga más daño y eso. Vale, bien, perfecto. Hacía bastantes días que no jugaba de jungla, ¿eh? Me está centrando en mid y en top y eso, y la verdad es que hace bastante el juego de jungla. Por cierto, estoy con Darker en el curse, que no lo he dicho, aunque no tiene micro, pero bueno. Vale, bien. Además, con la pasiva Q de ajeno nos vamos jurando bastante, sobre todo con la W, la W nos jura bastante, ¿eh? Uh, Varus está jodido, interesante. Venga, voy a mid, voy a mid, que tengo ya la E. Estoy yendo, ¿vale? Intenta subir al 3. Uh, esa Gug que tala. Estoy yendo, ¿eh? Venga, vamos. Vale, bien, buena, buena, bien, 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 bien. Y, bueno, venga, va. Te robo uno. No, no te robo ninguno. Sí, 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 empatito. Te iba a robar el gordo, pero digo, no, hombre. No soy tan cabrón. Buena, tío. Empezamos bien. Tío, me hace más de gracia esta skin, en serio, tío. Me encanta, tío. No, los puños americanos, ahí, es la hostia, tío. A mí la verdad es que la skin que más me gusta de Gragas, hombre, la de Santa Cruz y tal, también está muy graciosa y eso. La verdad es que casi todas las skins de Gragas son la hostia. La de Gragas y la de Santa Cruz. Sí, la verdad es que todas son la hostia, pero, tío, es que esta me encanta, tío. Panam, pan, pan, pan. Vamos a hacernos la jungla de una enterita. Panam, pan, 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 pan. Vale, vamos a vaquear, chicos. Tío, pues yo creí que Varus iría a DC. No sé, como tienen las mismas skin 3 y Varus, dije, mira. Y eran juntitos y esas vainas. Sí, vamos a pillarnos. Bueno, os estaba pensando en pillarme brillo antes que espadre el acechador, pero mira. Para no cagarla, vamos a ir así. Que va muy bien, tampoco. Y siempre que podéis pilláis un pink, ¿vale? Un guard de estos rojitos. Podría ir a top. Que siendo un Yasuo, lo podemos joder bastante. Lo único que nadie me ha dicho si... No, por ahora parece ser que nadie ha gastado el flash. Es que si no, gankeaban al que no tuviera el flash. Vamos a top. Además tengo el red, vamos a intentar aprovecharlo. Voy para el mundo. Ahí, sin miedo, sin miedo. Mira, le di. Quédatelo. Ahí está, perfecto. Good job. Vale, bien, perfecto. Uno menos. Está bien, está bien. Estoy yendo a mid, ¿eh? Que yo creo que no lo volvemos a reventar. ¿Gasto flash, tío? Es que no me acuerdo. ¿Gasto flash? No, ok, ok. Estoy por aquí, ¿eh? Estoy entrando, estoy entrando. Vamos. Vale, ahora sí. Ahora sí ha gastado flash. Cuidado que como te mete una cuta, revienta, ¿eh? Vale, ahora sí que no tiene flash. Podría ir a bot, pero es que siendo un 3 y un real... Si no tengo ulti... No me convence nada, ¿eh? Vale, voy para allá, que han pillado a Soraka. Vamos. Va, digo, a lo mejor... ¡Oh! ¡Oh! ¡Le pillé! Al final le pillé, tú. Va, dime que... Bueno, eh. Han gastado, genial. Nah, está bien. No, no, cuidado que como te pillen... Nah, está bien. Uy, no, no. Efe no. Efe creo que no. Por cierto, tú, el dragón, a ver cuándo... No lo podemos hacer. No, podemos ir ya. Mira, los de... Los de bot va a quien. No tengo smite, ¿eh? Aviso. Es coño, ven. Hostia. Pues ahora, caga, tanquea tú, guapa. Que me estás reventando, tío. Vale, perfecto. What's up. Joder, si que ha tardado en venir, es real, tío. Será, cabrón. Me saludo, Ronnie. Pen, 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 pen. Vale, mira, nos pillamos así las botas. A lo mejor pillarme brilla habría estado bastante bien antes. Pero bueno. ¿Qué lo estoy pensando ahora? Tú, ¿quieres ser blue? Va, vente. Había que probar. A lo mejor me lo quedaba yo. Ahora te voy a mil. En cuanto me saques la ulti. Ahora, sigo sin flan, así que... Ya sabéis, chicos. Si presionáis la S, dejáis de atacar, ¿vale? Por si no sabéis, os quedéis quietos. Y aunque haya un enemigo ahí al lado. ¡Uh, mundo! ¡Uh, mundo! Va, a verte alejar de torre, tío. Vale, chicos. Un consejo que os puedo dar es... Si estáis en Hunley, intentad siempre joder las frutas, ¿vale? Las dos frutas. Tanto esta como la otra. Es que no tengo ulti, tío. Si no, si no iba para allá. Vamos a intentar robarle farmillo. Aquí hay algo de jungla. Tengo ulti, eh. Tengo ulti, tú. Tú, tú, tú. ¡No, cabrón! ¡No, hijo! Tío, eres un mierda. Si encima hay un pajarito, dejó un pajarito, tío. Intenté hacerla. Intenté hacerla y me comió el pajarito, tío. Por eso no pude saltar, tío. Joder, macho, qué mala suerte, tío. Bueno, al menos lo han matado, pero me cago en la puta. Al fin, ni así ni hostias, tío. Puta vida, tío. Anda, que ya te vale, cabrón. Tiraba yo vi ulti y luego ya... Pero cabrón, me lo ha movido. Eres un mierda, tío. Son su mierda. Que lo sepas. ¡Uh, ese bot! Un saludo, Andrés. Un saludo, Ameri. Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Tengo un tío, coño, que poco CD tiene, ¿no? Tiene segundo, bueno Puedo ir a mido otra vez, ¿eh? Ah, pero quiero ir con el red Lo único es el tema del mana Bueno, así le aguanta bastante el mana a este cabrón, ¿eh? Yo creí que se le iba antes, ¿eh? Y le aguanta, le aguanta bastante No tengo que usar habilidades en jungla y mira La verdad es que es la hostia Es que tendría que ir a boda Yo creo que sí Mira, además se están peleando Voy para allá ¡No, es real! ¡A la mierda, es real! Joder, esa ulti, Soraka, amiga Un poquito tarde, ¿no? Joder, quería pillar al otro, tío ¡No, qué puto, tío! Es que no le han gastado ni el flash ni hostias, tío Ah, a ver, me he dejado al menos darle Ah, no, tengo a 6 ¡A puta madre! Ah, ralentizo ¡Quédatela, quédatela! Bien, perfecto Perfecto, tío Buenísimo, ¿eh? Buen gankeo, loco ¿Estará sublo? Vamos a sublo, vamos a sublo A ver si está Usa esa vaina Qué pena, tío Fuck Por cierto, ¿tú has visto a Lee Sin? Porque yo no Aún no lo he visto, ¿eh? Vale Tengo el bicho ese arriba Oh, bueno, bueno What's up, mundo Buena Yo era por el brillo Incluso antes que botas Yo me pillaría el brillo Fíjate lo que te digo Oh, buena Buena Esa queda en directo Vale, vamos bastante bien En general Lo único es el real Del otro equipo Que va 3-1 Pero bueno Luego no, si me hacemos la W Después de la Q Voy a volver a bot Nada más Tengo ulti en breves En 6 Joder, pero es que Macho, pero no mueréis Antes de que llegue, cabrón Que si, ¿no? Anda, que ya le vale Voy a defender un poquito Bueno, no Podemos hacer una cosa Podemos esperar Que tampoco quiero Bueno, pues no Pues me la quedo yo Ah, que pena Maldita, eh Nada más, ahora acá Digo que si le veo por ahí Tengo flash Bueno, mira Vamos a hacernos el Drake Vamos a pushear esto Vale, bien Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Esa ulti Vale, buena Hostia, mira la Lissin Vaitea, mua a Soraka Vaitea Uh, esta Varus también, eh Eso ya no me gusta Uh, ahí está Vale, mira a base ¿Puedo blue? Sí, sí Ahora vamos Mira a base y entonces vuelvo Bien, me llega para brillo y para botas Perfecto Ahora sí, ahora tengo brillo Ahora sí, ahora sí Estoy yendo ¿Qué es lo que utiliza para hablar el curso? Se llama curso Coño Pero dale, gordo Gracias Joder, tú el mundo, ¿no? Está ya en la tercera Me vas a romper mid Estoy yendo Vamos a por Varus ahora Mira, Lissin estaba por aquí Vale, tengo ulti, eh Va, vamos Te la hizo Coño, y me la hizo a mí Pan, 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 pan No, cabrones Querían me asist Seis unos mierdas Pues te robó un minion Por mierda Me vas a intentar romper esto Vamos a intentar romper esto Vale, bien ¿En serio? Joder Coñazo, ¿no? Vas a intentar llevar el timing del brillo ¿Vale? Ahí no lo he hecho Pero ya me entendéis Coño Salta Hostias, hostias Que vienen todos, tú No, no, no Iros, Iros Pues ya una pía real, macho Coño, dale Vale, buena Vamos a romper Bot Estoy yendo ahí Le damos a top Esa ulti Ahí está Buena, good job Buena real Tengo ulti, eh Qué puto Vamos Vámonos Falla la ulti Pero bien Al menos murió Yo feliz Ese es mío El gorda es mío Lo sé, lo sé No Joder 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 5-2 va también Qué puto He intentado ahí baitar un poco Pero nada, nada Me ha salido como el culo, tío Bueno, no pasa nada, chicos No pasa nada Un saludo a Wilson Bien, bien Ya tengo aquí mi guantelete de hielo Yo feliz No está siendo un problema El equipo enemigo Si no, yo me pillaría El rostro espiritual Si fuera Tampoco tiene ninguna AP Así que ni de coña Incluso Corazón Hombre Corazón el muerto Estaría bastante bien Creo que me molaría Pillarme más AP Así que mira Vamos a pillarnos Vamos a echarnos las risas Vamos a pillarnos el rey Yo no sé En este momento Me habría pillado el corazón muerto Porque son todos AD Vale Pero bueno La partida en sí Está siendo Estamos reventando Así que bueno Vamos a pillarnos el rey Así ralentizamos aún más Así nos escapan Y tú, dragón en 40 Tengo la ultima AP Mira, alisín Se está haciendo eso Coño Vale Uso Fantamal Bien A tomar por culo Pobrecito Buena Estaba alisín Por la zona Míralo Ahí está Nada Vamos a hacernos el rey Drey Otro más Vale Vale, buena Aguanta y todo lo que puedas Vale, bien Perfecto Dragón nuestro Tengo ulti A tomar por culo Venga, rubio Hasta luego No Uh Otra pared Vámonos Di que sí Buena Tío, me encanta cuando se toma Lo del W Voy a pulsar esto Rápido Taje de azul blue No, vale Perfecto Me quedo yo el nuestro Vale Tenemos los tres dragones Dos de montaña Tiramos súper rápido Ahora para hacer objetivos Un saludo de nata Lo que os dije Vamos a ir a poner relay Así nos echamos una risa Chicos Pero aquí desde luego Contra este equipo Sería coraza del muerto Además Me iría bastante bien Porque son todo ADS Además Me daba velocidad En movimiento Además Que ya con un dragón De nube Más la coraza Y eso Te cagas Pero nada Nada Vas a echarnos una risa Chicos Joder Ese Baruch 0-7-0 Tío Dios mío Pobrecito Loco Vamos a romper mid Dejar al mundo Dejar al mundo Dejar al mundo Buah Le ha pillado tres Qué pena No, es ahora Que no pedas tiempo Tío No, si tiramos Súper rápido Esto Vale, ya está Tengo ulti Qué cabrón Se la espera Ya Uy Qué fail Uy Qué fail No habéis visto nada Joder Joder Y si es real Lo que mete Es por el Joder El fail Que he tenido ahí Tío Qué fail Tío Claro Está todo su equipo Aquí en hierbas Y por eso Gira a la izquierda En vez de De irse a la torre Creí que se iría A la torre Pero bueno Un saludo a Fruito Un saludo a Matías Un saludo a Uriel Más Si me hubiera pillado La coraza del muerto No habría muerto ahí Jeje Has pillado ahí El juego de palabras Voy a Midva No Perdí solo un minion Vamos a por el relay No minions No minions Minion Hijos de puta Me ha coido el vaquer Tío Qué agolado Hostia Pues nada Sigue pulsando Ya que estoy Joder Este es realmente Un huevo Un saludo a Metal Joder Es que no me va a dejar Vaquearte Y te da a ti Eso es lo mejor Me ponen a mí El escudito Tomajo Y te dan a ti De hostias A mí ni me han tocado Pego la ult Joder Que alcance Hostia Uy 3 Y joder Lo que aguanta La hostia Niño Joder Es que no le he tenido Un torre Para la bestia A lo mejor A lo mejor A lo mejor sí que me tenía Que haber pillado La coraza Veo que está real Creí que íbamos Bastante mejor Uh Buena Buenísima Muy buena Buenísima Vámonos Vámonos Digues Y coño Ahí está Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Ahí está Niño Vale Dragones 25 Vamos a intentar tirar Vamos mundo Sí Métete Hasta la cocina Hasta la cocina Pero mundo coño Vale pues nada No me ha gastado Queda a mí cabrón Ah Se han rendido Tío Que pena Buena chicos Espero que os haya rentado El gameplay Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja Y comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente